Pokémon edición Team Rocket en menos de un minuto. Comienzo diciendo que este hackron está completo al español para emulador de GBA tanto en PC como en Android o iOS. Y bueno, tu aventura comienza como nuevo recluta del Team Rocket en una historia paralela a la de Rojo y Azul. Tendrás que superar muchas misiones que tus superiores te encargarán para ir ascendiendo en la banda más famosa del mundo Pokémon. Pero por casualidades de la vida eres trasladado a Kanto, así que te encargarás de acabar con Rojo y con todo lo que se interponga en tu camino hacia los altos cargos de esta famosa banda criminal. En su característica cuenta con 3 regiones completas como son Kanto, Sebi y Yoto. 70 horas de juego. Su Pokédez aparte de contar con los Pokémon que hay en el juego de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja, se han añadido alrededor de 150 nuevos Pokémon de entre la cuarta y la séptima generación con sus respectivas mega evoluciones. Es competitivamente hablando más complicado, tiene bastantes eventos y misiones secundarias, más de 20 nuevos mapas y bueno, lo demás lo descubrirás por ti mismo. Si te ha gustado el vídeo deja tu like y suscríbete para no perderte el siguiente. También podéis darle al botón de compartir y eso me ayudaría un montón también.